Que triste me encuentro, que cruel amargura El día que dijiste me alejo de ti Sentí entre mi pecho la cruel puñalada Al ver que no aprecias el amor que te di Sentí entre mi pecho la cruel puñalada Al ver que no aprecias el amor que te di Tú sabes bien mío que te quiero tanto Y quiero que sepas más bien la verdad Verdad que no puedo ocultar por más tiempo Porque eres mi vida o mi muerte fatal Verdad que no puedo ocultar por más tiempo Porque eres mi vida o mi muerte fatal Recuerda que un día a ti me acercaba Jurando que a nadie daría tu amor Y tú me acogiste en tus brazos traidora Y hoy ya no quieres mi amor apreciar Y tú me acogiste en tus brazos traidora Y hoy ya no quieres mi amor apreciar Tú sabes bien mío que te quiero tanto Y quiero que sepas más bien la verdad Verdad que no puedo ocultar por más tiempo Porque eres mi vida o mi muerte fatal Verdad que no puedo ocultar por más tiempo Verdad que no puedo ocultar por más tiempo Porque eres mi vida o mi muerte fatal Verdad que no puedo ocultar por más tiempo